Génesis capítulo 1 el 1 todavía ahí lo acabamos y ya es la última parte para entrar al versículo 2 en esta noche dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra ya vimos lo que era antes del principio ya vimos también que se usan dos palabras para crear vara de la nada y asa de algo que ya existía ahora vemos a continuación también que dice la Biblia que esta palabra que se usa por primera vez en la Biblia Dios es la palabra hebrea el ojim y vimos también que indica pluralidad lo explicamos a través de la trinidad y vemos también que esta palabra el principalmente significa Dios es el prefijo que se usó en todos los lenguajes semíticos siempre se usa este prefijo el y la palabra in o la cual acaba en el hebreo el ojim siempre es plural por ejemplo samayin los cielos aquí en el versículo 1 es la palabra hebrea samayin y la palabra in implica que Dios hizo plural no hizo un cielo la Biblia nos habla de tres cielos de lo cual voy a hablar también ahora nosotros vamos a ver que también la Biblia nos muestra que siempre que hay un nombre compuesto de Dios en la Biblia se usa el prefijo el por ejemplo el ojim o sea el Dios que cubre el Dios creador el Dios que abarca todas las cosas después tenemos la palabra el elión que significa el Dios altísimo esto lo vemos en Génesis 14 del 18 al 22 después está en la Biblia la palabra el roi que significa el Dios que ve el Dios que penetra en las casas el Dios que ve la oscuridad el Dios ante cuya presencia todas las cosas dicen hebreos 4.13 están desnudas ante sus ojos después Dios se revela como el olam que es el Dios eterno después el betol que significa el Dios de Betel después el loheji Israel que significa el Dios de Israel y por último el Shalai el Dios sustentador o el Dios todopoderoso ahora pasamos nosotros inmediatamente a ver la palabra cielos cuando la Biblia nos dice que Dios creó los cielos y la tierra la Biblia nos muestra que hay tres cielos el cielo de la atmósfera hacia abajo el cielo que está después de la atmósfera y después de ese cielo de la atmósfera y que pasa la estratosfera y que están las galaxias y los millones de estrellas y los agujeros oscuros etcétera etcétera hay un tercer cielo esto lo menciona segunda de Corintios capítulo 12 versículo 2 y a este tercer cielo es donde Pablo y donde Juan fueron arrebatados donde fueron y vieron realmente en el espíritu al Dios Elohim al Dios Elión al Dios Yiré ahora vamos a ver nosotros que no se refiere a las estrellas cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra no metan a las estrellas aquí porque las estrellas fueron creadas en el cuarto día en el versículo 16 dice el versículo 16 del capítulo 1 e hizo Dios las dos grandes lumbreras o sea el sol y la luna la lumbrera mayor para que señorías en el día y la lumbrera menor para que señorías en la noche hizo también las estrellas cuando en el cuarto día entonces aquí en el primer versículo no están más que los cielos el primero el segundo y el tercero y la palabra tierra aquí en el original griego griego hebreo es la palabra EREX y significa la tierra en general tal y como la conocemos ahora quiero que vean que en el versículo 1 encontramos la trinidad en el principio ahí está el tiempo Dios creó los cielos y Dios creó la tierra ahí tenemos el espacio y la materia ¿de qué está compuesto el universo señores científicos y señores astrónomos que nos visitan? ¿qué es el universo que nos rodea? es una trinidad Dios dejó estampada en el universo en la imagen del hombre en todo lo que nos rodea dejó la trinidad el universo está compuesto de tres cosas espacio materia y tiempo y lo encontramos aquí en el principio ahí está el tiempo Dios creó los cielos ahí está el espacio y la tierra la materia ahora quiero que me escuchen muy bien porque nosotros vemos que tanto el espacio es tridimensional la materia es tridimensional y también el tiempo es tridimensional fíjense ustedes el espacio ¿de qué está compuesto el espacio? de altura anchura y profundidad ¿de qué está compuesta la materia? de energía movimiento y fenómeno y de qué está constituido el tiempo pasado presente y futuro mientras más ramificaciones saquemos más encontramos la estampa de la trinidad que los testigos de Jehová niegan continuamente que la trinidad no existe en el universo y que Dios no es un Dios trino y desde el principio desde el versículo 1 Dios nos muestra la trinidad ahora escuchen esto el movimiento no podría existir sin la energía ni tampoco el fenómeno sin el movimiento cada uno de los tres sería una imposibilidad sin el otro ninguno podría existir sin el tercero el universo consiste enteramente de movimiento el cual aparece ante nosotros como fenómeno y el movimiento consiste en energía trabajando y vemos en todo el universo esta trinidad ahora por si fuera poco el hombre también es un ser tripartito el hombre es un espíritu el hombre tiene un alma y el hombre vive dentro de un cuerpo el hombre como dice en 1 Tessalonicenses 5.23 y todo vuestro ser ¿de qué está compuesto el ser? espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de Jesucristo nuestro Señor ahora vemos nosotros también que el hombre es también una parte vital del universo porque el hombre está unido con su cuerpo al tiempo o sea nuestro cuerpo tiene dimensiones la materia estamos unidos con la materia porque nuestro cuerpo consiste de materia y en último lugar con el tiempo porque su existencia física es una existencia dentro de nuestro tiempo entonces por todos lados vemos la trinidad vemos al Dios trino y en el mismo hombre nosotros hechos a su imagen encontramos que somos seres tripartitos hace poco me encontré un muchacho y me dijo oye Armando tú dijiste que el hombre se diferenciaba de los animales en que el hombre era espíritu y el animal no era espíritu pero me dijo un momento ningún animal razona y el ejemplo que tú diste del chimpancé que estaba ahí en la jaula no se le llama razonamiento miren quiero darles un consejo a todos los hermanos cristianos para cuando se encuentren con esta clase de personas estas personas son sinceras y están buscando la verdad y quieren explicaciones pero tomen nota a todos los cristianos por favor cuando nosotros discutamos el día que te inviten a la televisión y te hagan esta pregunta y no te vas a dejar en el momento en que nosotros discutamos con cualquier persona es muy importante en la apologética cristiana definir términos esta persona me dice este es un razonamiento número uno vamos a comenzar ¿qué le llamas o a qué le llamas tú razonamiento? ¿se dan cuenta? o sea nos encontramos de repente muchas veces hablando y usando términos que ni siquiera nosotros comprendemos entonces este muchacho me dice bueno razones este razones es juicio y le dije mira vamos a ver dos cosas vamos a ver el diccionario la luz la enciclopedia británica y vamos a ver el diccionario filosófico él sus deducciones las había sacado del diccionario filosófico por eso se llama filosófico porque son términos o definiciones filosóficas pero no necesariamente son reales porque todo lo que cae en la filosofía es absolutamente irreal entonces ¿qué significa la palabra razón? miren la enciclopedia británica el diccionario la luz y los diccionarios de la lengua de la academia de la literatura española definen principalmente el acto de razón como un acto de juicio o de discurrir cuando el chimpancé acomodó una caja y la puso sobre la otra y sobre la otra el chimpancé juzgó en su mente que bajo las dos cajas no podría alcanzarlas tendría que poner la tercera y discurrió para brincar y alcanzar los plátanos entonces hay un agrado o existe en el chimpancé en el delfín en el perro y en el caballo cierto nivel de razonamiento no como en el hombre pero si existen dentro de ellos cierto discurrir para tomar decisiones y eso es lo que significa razonar me dice otra persona bueno Armando es que es que el amor bueno como define el diccionario de la luz el amor ¿quién dice ustedes que los términos que la biblia usa son diferentes al diccionario de la luz a la enciclopedia británica y a los diccionarios filosóficos porque los pensamientos de Dios no son otros pensamientos y hasta que no venimos a la biblia no encontramos realmente lo que significa cada término pregúntale a un joven que es el amor y que te va a contestar no sabe que contestarte porque el amor no fue conocido hasta que Cristo murió en la cruz pregúntale a un joven que es la justicia pues justicia es que mi papá me dejó con mi novia al cine es un injusto mi papá sin embargo ellos clamando justicia son más injustos que los padres entonces en la apologética cristiana es importante cuando discutamos con cualquier persona definir los términos para poder descubrir de que estamos hablando muy bien ahora vamos a ver a continuación en el versículo 2 ya pasamos al 2 ya pasamos en el principio creó Dios los cielos y la tierra ahora en el versículo 2 dice la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas vamos en primer lugar a dar los términos originales en el hebreo la palabra desordenada es una palabra muy interesante hebrea que es la palabra tohu p-o-h-u y significa literalmente confusa vana o sin forma se usa 20 veces en el antiguo testamento la palabra vacía es la palabra bohu con b de burro y h intermedia y significa desolada y sin nada ahora nosotros encontramos dos teorías al llegar al versículo 2 hay dos escuelas teológicas una escuela nos dice que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo un caos algo sucedió porque la tierra no estaba así originalmente Dios no creó la tierra desordenada y vacía y sin forma Dios la creó para ser habitada en que se basan estas personas veamos Isaías 45 y voy a estudiar las dos escuelas y voy a dejar que ustedes decidan con cual se quedan fíjense que es muy importante que para nosotros como maestros de la Biblia es muy importante que no impongamos nuestra doctrina sino que nosotros presentemos las dos caras de la moneda y que ustedes bajo la dirección del Espíritu Santo tomen una decisión por ejemplo cuando comencé yo a enseñar sobre el don de lengua venían los muchachos a mí Armando y hablas lengua etcétera etcétera y yo sabía que solamente conocían una cara de esa doctrina pero no sabían la otra cara de la doctrina y entonces le pedía al Señor que me diera sabiduría para enseñar la otra cara de la moneda y cuando ya los jóvenes y los estudiantes de teología tienen las dos caras de la moneda ellos tienen que tomar una decisión y saber cual es la verdadera porque no puede haber dos verdades es imposible la verdad tiene que ser una entonces nosotros tenemos que presentar las dos caras de la moneda no enseñar solamente una sino presentar también la otra para que los estudiantes decidan por sí mismos y si tú decides y dice en tu iglesia mire Señor yo decido que en esta iglesia no estoy de acuerdo con su doctrina te voy a dar un consejo salte de esa iglesia porque vas a causar divisiones si tú estás en una iglesia es porque has aceptado el cuerpo de doctrina que ahí se enseña pero si tú no estás de acuerdo con esa doctrina y comiendo debajo del agua a decir a la gente el pastor está mal los misioneros están mal lo único que haces es convertirte en instrumento de Satanás y causar división es bien sencillo no estás de acuerdo salte de esa iglesia y vete a una iglesia donde crean lo que tú crees ¿verdad? porque es bien trágico que haya tantos hombres que descubren la luz y regresan a sus iglesias y comienzan a causar divisiones y las divisiones no son de Dios las divisiones son del diablo donde hay celos y perturbación y división ahí está el diablo nunca seas causa división no estás de acuerdo en tu iglesia vete a otra iglesia donde crean lo que tú crees pero no causes división por causa de la doctrina por eso es tan importante que siempre que entres a una iglesia miras la declaración de fe de esa iglesia ¿en qué creen ustedes? hay cristianos que tienen una iglesia vamos a poner un ejemplo de la iglesia metodista tres años y nunca han leído la declaración de fe no saben ni lo que cree la iglesia metodista otros se meten a la iglesia pentecostal y tampoco saben lo que cree la iglesia pentecostal ¿me entienden? entonces es negligencia es apatía es falta de diligencia y fervor del espíritu el poder investigar la doctrina de la iglesia a la cual tú perteneces entonces investiguen dile al pastor denle la declaración de fe si no estás de acuerdo dile gracias hermano que Dios los bendiga me vuelvo a otra iglesia porque no estoy de acuerdo en lo que ustedes creen pero no te quedes a causar divisiones dice la biblia entonces en Isaías 45 18 lo siguiente porque así dijo Jehová que creó los cielos él es Dios el que formó la tierra el que la hizo y la compuso no la creó y aquí se dice bojú o sea no la creó desordenada ni vacía para que fuese habitada la creó yo soy Jehová y no hay otro muy bien este es el primer argumento a favor de esta enseñanza Dios no creó la tierra como el versículo 2 lo dice ahora hay otra prueba ustedes saben que hay versículos en la biblia entre uno y otro con miles de años de diferencia vamos a dar un ejemplo en Apocalipsis 2 Apocalipsis 12 vamos a ver que en la biblia hay varias veces donde se nos muestra que entre un versículo y el otro hay dos mil tres mil cuatro mil años de diferencia dice Apocalipsis 12 versículo 5 y ella dio a luz un hijo varón que refirá tombada de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono aquí hay dos mil años entre la parte A y la parte B y ella dio a luz un hijo varón es el nacimiento de Jesucristo que refirá con bala de hierro a todas las naciones hasta cuándo va a ser eso hasta el milenio pero se junta otra vez y dice y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono cuando resucitó fíjense ustedes que se nos presenta a Cristo en un rompecabezas se nos presenta cuando nace después se brinca hasta el milenio y después acaba cuando resucitado y los judíos por eso se equivocaron porque cuando vino Cristo no sabían que la hermenéutica de la interpretación bíblica se podían encontrar versículos donde se presentaba en la mitad del versículo del Mesías como el Salvador y en la otra mitad como el Rey sufriente y querían juntar los dos y no discernieron y se embolaron y creyeron que Cristo no era el Cristo porque murió en la cruz sin antes haber sabido que era necesario que muriera antes de que reinara vamos a ver otro ejemplo en Isaías 61 a qué importante es que conozcamos la hermenéutica cristiana la palabra hermenéutica la conocen los estudiantes de teología la palabra hermenéutica significa la interpretación de la Biblia entonces la rama de la hermenéutica trata con la interpretación o las reglas de la interpretación bíblica nadie puede agarrar la Biblia y pues yo creo que aquí está hablando de verdad de He-Man y está pues yo creo verdad que este fue el Maharashi Hashi como dijo él que cuando él llegó a Los Ángeles en el vuelo 701 procedente de Japón en ese momento Jesucristo estaba siendo visto en las nubes del cielo eso fue lo que dijo el Maharashi cuando llegó a Los Ángeles por eso está el Maharashi dice el capítulo 61 de Isaías el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas horas abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro escuchen cuando Jesucristo entró a la sinagoga y se le dio el rollo de Isaías para leerlo Jesucristo escogió el capítulo 61 y cuando acabó el versículo 1 ahí se acabó y lo enrolló ¿saben por qué? porque el versículo 2 se cumpliría dos o tres mil años después ¿ven? en estas interpretaciones encontramos que en la Biblia puede haber un versículo seguido del otro pero en medio puede haber miles de años que no se ha cumplido por eso entre el versículo 1 y el 2 del Génesis puede haber varios miles de años yo les voy a decir que lo crean les voy a presentar el segundo argumento vean Ezequiel capítulo 28 la caída de Satanás y vamos a ver que Satanás antes Ezequiel 28 Satanás antes de que el hombre fuera atacado perdón antes de que fuera puesto en el Edén Satanás ya vivía en el Edén vamos a ver esto o sea antes de que el hombre fuera puesto ya había habido algo en la tierra vamos a ver en el capítulo 28 desde aquí en versículos 12 hay 16 dice así hijo de hombre levanta en derecha sobre el rey de Tiro y dile así ha dicho que va el Señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría acabado de hermosura en Edén es la misma palabra hebrea que se usó en Génesis 1 en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina topacio jaspe crisólito berilo y onice desafiro carbuncle esmeralda y oro los primordios tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación tú querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego oh querubín protector vemos nosotros que hay un paréntesis entre la creación del mundo entre la creación del hombre y en medio de esos dos algo pasó aquí en el planeta tierra no sé o como estuvo la cosa de Satanás pero la cuestión es que ese quien nos muestra vamos a ver al ratito Isaías 14 que algo sucedió por lo cual Satanás fue echado del huerto del Edén y en ese momento él pudo haber creado el desorden que existía en la tierra cuando el hombre fue puesto y que Dios tuvo que reconstruir después de la creación original veamos ahora Isaías 14 Isaías capítulo 14 y encontramos en este pasaje también de Isaías 14 versículo 12 que dice la Biblia como cabiste del cielo oh lucero es el primer nombre de Satanás el lucero la palabra aquí lucero es la palabra el que resplandece o el que alumbra en el hebreo hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones muy bien entonces algo sucedió que puso a la tierra en este estado posiblemente después de que Satanás se exaltó y dijo ah pues estoy tan bello y tengo mi intelecto y todo repitió o comenzó a programar el pecado que el hombre haría piense ustedes que anoche estaba yo leyendo la historia del razonamiento en la filosofía a través de la historia y me apasiona la historia del hombre en cuanto a sus pensamientos filosóficos y en cuanto a sus pensamientos de su conciencia del universo en lo que estudia la metafísica y la religión y encontré lo siguiente hasta Tomás de Aquino en el año 1200 y fe en el siglo XIII todos los seres humanos y la historia y los pintores y los escultores reflejaban en sus pinturas en sus esculturas y en la literatura que existe antes de Tomás de Aquino a Dios y de Tomás de Aquino a nuestro Dios comienza Tomás de Aquino el gran filósofo y comienza a decir Tomás de Aquino realmente el hombre puede ser autónomo sin Dios y eso que muchos le consideran a Tomás de Aquino como un santo pero la filosofía principal de Tomás de Aquino era que realmente la naturaleza era lo que debería de exaltarse y ahí comenzó por ejemplo Van Dijk que fue el primer pintor que pintó un paisaje y quitando a Dios todos los pintores antes por ejemplo Leonardo da Vinci Michelangelo que fueron más o menos después del renacimiento o de la época de la filosofía de la pintura de la música y de la escultura comenzaron a ser incluidos por esta persona a Tomás de Aquino y todos los filósofos de ahí en adelante hasta que llegamos al siglo pasado donde tenemos a Guigard tenemos a Friedrich Nietz tenemos a Sigmund Freud hoy tenemos a Carlos Darwin comienzan los hombres a hacer a un lado a Dios y a comenzar a proclamar una filosofía totalmente humanista no humanista en el sentido de humanitaria humanismo significa la persona que exalta al hombre como la causa final de todas las cosas en el principio fue el hombre y al final será el hombre el hombre es el centro del universo te equivocas en el principio Dios como el pensamiento comienza a ser transformado y comenzamos nosotros a emular y el que acaba y le da la puntilla a la filosofía de los grandes pensadores es el gran Emanuel Kant que juntamente con Hegel el maestro famoso de Carlos Marx acaban de destruir la filosofía humana y Kant comienza a decir realmente junto con Friedrich Nietzsche Dios está muerto y esas corrientes llegan al siglo XX y entonces los pastores en Estados Unidos mandan a los seminarios europeos a estudiar la teología y van a Alemania donde predomina Kant donde predomina Nietzsche donde predomina el racionalismo regresan a Estados Unidos y en 1910 comienza la infiltración y la verdadera apostasía de la iglesia que el Señor ganó con su sangre y llegamos a México y vemos que en México hace 10 o 15 años tú no podías decir yo soy cristiano porque se reían de ti tú no puedes decir a una persona yo creo en Cristo porque te dicen no pues yo te dicen porque no soy cristiano y le contestas yo sé dónde sacaste tu filosofía leíste a Bertrand Russell ¿verdad? el gran ateo que dijo porque no soy cristiano el tonto ese cabeza de clacoyo no palo como le quieran ustedes llamar que jamás pudo realmente sinceramente poder evaluar sus pensamientos filosóficos a la luz de la Biblia y todos los teólogos y los racionalistas del siglo XX son contagiados por esta corriente que venimos absorbiendo desde Freud juntamente con Carlos Darwin y llegamos al siglo XX y encontramos que el hombre está huyendo de la razón el hombre es irracional 100% profesor de ser sabio se convirtió en un necio y van a las universidades y les estamos de grito y cuando ellos te dicen que fíjate en su cara la ciencia es la siguiente la ciencia son hechos comprobados ya la ciencia son hechos comprobados cualquier cosa que salga de la filosofía pensamiento hipótesis especulación y que no esté comprobado a través de la observación y a través de la reproductibilidad no es científico ¿por qué entonces se burlan de los cristianos cuando la teoría de la evolución es antifísica antibíblica anticientífica antigenética antibiológica antiarcheológica antisiológica pero nosotros no lo sabíamos porque no conocemos la escritura no tenemos las armas para presentar defensa de la razón ahí está la razón que nos demandan que nosotros les digamos y cuando comenzamos a descubrir esto y nos paramos en la televisión y rentamos a las escuelas y desafiamos a los universitarios comenzamos escúchenlo muy bien comenzamos a que comience a arder México y creo yo que vivimos en un momento dentro de la filosofía la teología el espíritu y todo en México donde las estructuras filosóficas donde las estructuras teológicas donde la estructura del pensamiento del mexicano que nomás puro Calimán y Viviana y Colorina ya el mexicano comienza a darse cuenta que que tenemos una razón un propósito para vivir una explicación maravillosa en la Biblia y comenzamos a ser fortalecidos por el Espíritu de Dios y a darnos pronta que nos convertimos en instrumentos poderosos en manos de Dios cuando vivimos y sabemos que este libro es la palabra de Dios y es el momento de veras en que así veríamos de Nietzsche de Freud de Darwin por todos lados y comenzar a llenar la atmósfera del pensamiento y transformar nuestro pensamiento la televisión los teléuticos los libros los miedos científicos que están ahorita saliendo transformarlos con el mensaje de Dios y esto es lo que realmente la Biblia puede hacer con un ser humano transformarlo y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús ahora regresamos a Génesis y vamos a ver la tercera prueba de que hay un lapso aquí entre estos dos versículos y la tercera prueba es la siguiente la palabra que se usó en el versículo 1 crear repito la palabra vaga que es crear de la nada hasta formar de algo que existe ahora ven ustedes que la diferencia entre creación y formación es real porque ninguna parte del Génesis a excepción del capítulo 1 se vuelve a usar la misma palabra esto parece indicar que después del versículo 2 el relato describe más una reformación que una creación en cuarto lugar esta teoría de que hay algunos años o miles de años entre el versículo 1 y el versículo 2 da espacio para las épocas glaciales da espacio y tiempo para las épocas glaciales que enseña la geología porque todos estos hechos pudieron haber existido antes de la reformación del planeta Tierra y en último lugar noten el versículo 2 las cuatro palabras que existen y las cuatro fíjense ustedes el versículo 1 todo es positivo pero en el versículo 2 todo es negativo fíjense las palabras desordenada vacía tinieblas abismo las cuatro palabras están relacionadas con los poderes del mal la palabra por ejemplo abismo que ya vimos lo que significa en el original hebreo significa literalmente profundo ahora saben ustedes que el abismo en Apocalipsis capítulo 9 es el lugar donde se encuentran encerrados en un lugar muy especial los demonios que pervivieron la genética en el capítulo 6 del libro del Génesis y la Biblia nos dice que hay un ángel que es Apolión que es el destructor el jefe de los cuatro ángeles que están alrededor del río Éufrates pero la palabra abismo en la Biblia siempre significa la habitación o el lugar donde moran los poderes del mal hay suficientes evidencias algún día se las doy repito hay suficientes evidencias que el abismo está en el centro del mar ahora quiero decirles a ustedes la teoría que ataca esta escuela de pensamiento para que ustedes hagan un juicio y ustedes determinen cuál es la correcta en primer lugar las cosas que van en contra de esta de esta enseñanza principalmente es que la creación realmente Dios la creó en bruto o sea es como un carpintero que tiene un pedazo de madera y pues está sin forma ¿verdad? al principio y después se le va dando forma ¿correcto? entonces la otra escuela enseña esto que realmente no hubo algo sino que la tierra originalmente no tenía forma y Dios la comenzó a moldear ahora quiero decirles algo muy importante esta es una prueba que si hubiera sucedido tendría que haber pasado un lapso de tiempo entre el principio y el primer día de la creación ¿están de acuerdo? voy a repetir si originalmente Dios creó la tierra y entonces la comenzó a moldear ¿en cuánto tiempo la acabó de moldear? porque dice la Biblia que Dios creó todo en seis días y vamos a mostrar después que los días del Génesis son días literalmente de 24 horas esta es la objeción a esta enseñanza otro argumento en contra de lo que les enseñé dicen otros teólogos que los seis días de creación fueron todos los días que Dios trabajó y antes de los seis días Dios no hizo nada ¿correcto? y en tercer lugar dicen los teólogos que fue Adán el que trajo el pecado al mundo dice Romano 5.12 porque por un hombre entró el pecado a la tierra y por el pecado entró la muerte entonces si Adán fue el causante de que Satanás entrara aquí a la tierra pero Adán fue el que trajo el pecado al mundo no Satanás entonces realmente no fueron un lapso grande entre versículo 1 y el versículo 2 y realmente el hombre fue el que inició todo y Dios comenzó a moldear la tierra yo no quiero darles mi particular opinión se la doy a la salida en privado cuando ustedes me pregunten pero no quiero que ustedes digan es que Aldusin dice que realmente hay un versículo 2 hay un versículo 2 entre el 1 y el 2 hay un lapso de tiempo etcétera yo solamente les pruebo les presento las evidencias aquí las evidencias de allá yo tengo mi opinión particular pero si yo se las externo influyen ustedes y entonces vamos no, como Armando piensa eso voy a pensar eso no, tú ponle en oración escríbelo compre el casero la semana que entra medita los dos escribe los señales de tiempo ahorita y que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad porque tanto tú como yo tenemos el mismo espíritu y estoy seguro que vamos a estar de acuerdo si lo estudias claramente ahora bien enseguida encontramos nosotros que dice la Biblia que en el versículo 2 las tinieblas estaban sobre la faz del abismo la palabra tinieblas es la palabra griega chostek así como suena significa oscuridad lo opuesto a la luz la palabra faz es la palabra panín con P de papá significa enfrente de o presencia y la palabra abismo es la palabra hebrea pejón P de pato H intermedia significa profundo comparemos esto con Proverbios capítulo 8 Proverbios capítulo 8 y quiero que vean ustedes la referencia paralela donde se nos muestra a Cristo personificado en Proverbios 8 como la sabiduría y se nos muestra que Él ya existía antes de la formación del abismo y es la misma palabra en el hebreo Proverbios 8 24 antes de los abismos fui engendrada antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas versículo 27 cuando formaba los cielos allí estaba yo escuchen cuando trazaba ¿qué dice? no solamente Isaías sino también en Salomón antes de Galileo descubrieron que la tierra era redonda cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo vean ustedes que fue Cristo quien trazó o diseñó o el que dijo no imagínense las tres personas de la Trinidad ¿cómo harán de la tierra un cubo? no este vamos a hacer un rectángulo no un triángulo la Biblia nos enseña que Cristo dijo así será y así fue hecho fue Cristo el hijo el que decidió que fuera un círculo la tierra ahora nosotros vemos que esto pasa vean ahora Job capítulo 22 Job 22 que es más antiguo todavía está antes de Salmos Job es más antiguo que Salmos porque la historicidad y la época de Job se calcula con la misma edad del libro del Génesis el libro del Job repito se calcula de la misma antigüedad que el libro del Génesis Job 22 14 las nubes le rodearon y no ve y por el circuito se usó la misma palabra círculo o por el círculo del cielo se pasea vemos pues la abrumadora evidencia bíblica antiguo testamentaria científica porque está comprobado por las científicas que los mismos científicos bueno vamos a ver en segundo lugar que dice que cuando se trazó el círculo sobre la tierra y se demuestra que la tierra realmente original no tenía esta circunferencia sino que le fue dada encontramos que en este momento escuchen muy bien para poder entrar al primer día de la creación la fuerza de la gravedad no estaba funcionando para atraer las partículas cósmicas de materia y formar una masa coherente definida tampoco estaban en operación hasta el versículo 2 las fuerzas electromagnéticas pues todo era tinieblas y vamos a demostrar que cuando Dios dijo que sea la luz no era la luz del sol no era la luz de la luna porque fueron creadas en el cuarto día se refería a las tres clases de fuerzas que existen en el universo la nuclear la gravitacional y la fuerza electromagnética y cuando Dios dice sea la luz en este momento lo que realmente sucedió es que se puso en movimiento la energía ¿qué es la luz? energía vemos pues que el universo físico llega a existir pero antes estaba sin forma vean entonces la forma científica tan maravillosa en que Dios hace todo Dios hace la tierra la comienza a moldear o lo que haya pasado antes no importa pero dice la Biblia todo era tinieblas estaba en su abismo y encontramos en el versículo 3 y entonces Dios dijo que sea la luz o sea comienza el espectro magnético y comienza las fuerzas gravitacionales a ponerse en operación y la ciencia comprueba las ondas mueven que el que inició el que inició fue el Espíritu Santo dice el versículo 2 mientras todo estaba en tinieblas había aparte de las tinieblas algo la palabra moría el Espíritu se moría sobre la faz de las aguas es la palabra que se usó empollar es la misma palabra que se usa en Deuteronomio cuando se muestra que un águila como empolla sus aguiluchos el Espíritu Santo se plasmó sobre la tierra como si fuera una gallina el Espíritu Santo y el contacto del Espíritu Santo sobre el huevo que era la tierra hizo que empollara y salió la vida es el Espíritu el que da la vida pero vemos a las tres personas de la Trinidad en Génesis 1 y Génesis 2 el Padre tiene la idea el Hijo lo lleva a cabo y el Espíritu Santo lo realiza a través de la fuerza la palabra Espíritu aquí se usó la palabra griega RUWACH R-U-W-A-C-H y literalmente significa revolotear temblar vibrar cuando soplaba y se movía sobre el universo ahora si el universo tenía que ser energetizado tenía que haber alguien que lo hiciera ¿no es verdad? yo les dije hace mucho tiempo que cuál fue el origen del movimiento ningún científico lo puede saber el origen del movimiento me dijo un muchacho mira hermano cualquier movimiento o materia que sale del espacio y tú le empujas sigue continuamente en el espacio le dice correcto pero no da vuelta y la Tierra no solamente va así sino que la Tierra aquí está el Sol la Tierra hace esto y quien es una o sea no se va así sino que se va así y después hay otro antes que ella que es Venus y después después de Marte y después y todos los nueve planetas están alrededor de una masa y todos giran alrededor de él ninguno choca con el otro no hay tráfico no hay congestión no hay pitidos no hay nada todo es un movimiento elíptico perfecto y la prueba no es solamente que se va así sino que quien le hace que de la vuelta para que haya movimiento tiene que haber alguien que lo inicie bueno la ciencia eso no lo puede explicar la ciencia nos dice que la velocidad de la materia es proporcional a la fuerza que se le aplica a la materia si empujas una canica la canica sale por 20 metros pero va a proporcionar a los 2 kilos que le aplicaste pero la canica se tiene que parar pero la Tierra no se para ¿qué explicación científica hay? no la hay no existe una explicación bueno bueno vamos a dejar el macrocosmos y nos reducimos al microcosmos lo mismo pasa en el átomo ¿quién empuja a los electrones? ¿quién mantiene la cohesión en una molécula para que el protón el electrón el neutrón y todos los que forman el átomo puedan estar uno para acá otro para allá y exactamente este movimiento necesita estar en coordinación con esto y tiene que estar todo coordinado para formar la coherencia y la composición molecular de toda la materia que nos rodea la Biblia dice es Cristo con el poder de su palabra ahora vamos a ver que con excepción de las fuerzas nucleares solamente existen dos tipos de fuerzas en el universo que operan sobre la materia las fuerzas gravitacionales que son la fuerza entre dos objetos y las fuerzas del espectro electromagnético y todas estas fuerzas están asociadas en campos de actividad y con transmisión de movimientos todos en ondas todos entonces tenemos en este versículo que el universo adquirió las tres clases de fuerza que actualmente conocemos la gravitacional o sea la fuerza entre dos objetos la electromagnética que es la fuerza entre el electrón y el núcleo del átomo y la nuclear que es la fuerza entre el protón y el neutrón dentro del átomo ven el salmo 104 y vemos que es el Espíritu Santo el mismo que lleva a cabo la manutención la cohesión la coherencia de todas las fuerzas gravitacionales electromagnéticas y nucleares que existen en la materia salmo 104 del 27 al 30 escuchen algo que se escribió antes de Einstein antes de Galileo antes de todos los grandes científicos dice así salmo 104 27 en adelante todos ellos esperan en ti para que les des su comida su tiempo les das recogen abres tu mano se sacian de bien escondes tu rostro se turban les quitas el alito es la palabra aliento dejan de ser vuelven al polvo escuchen envías tu espíritu son creados y renuevas la paz de la tierra oiga un momentito si usted dijo que ya no hay nada que se crea ni que se destruye ah pero es que el que hace que haya ovulación quien fue primero el huevo o la gallina la vida nos da la respuesta la gallina bueno pues que tenía que ver un huevo es que Dios creó la gallina para que pusiera huevitos y de ahí la gallina siempre que ponga huevitos nunca van a nacer canguros en el huevo lleva la composición genética del huevo para que siempre el huevo o la gallina produzca seres que están ahí metidos microscópicos y produzcan siempre pollitos nunca cocodrilos los cocodrilos llevan esa composición genética tal cosa que cuando ellos como también animales que ponen huevos nascan siempre hacen cocodrilos y nunca jirafas y cuando se invierte el orden de la creación y comienza se hace una mutación entre un gen y el otro siempre existe el juicio de Dios como cuando se cruzó el caballo con la burra nació la bola y la mula nació estéril es el Espíritu Santo el que dice la Biblia que hace que germine cuando el semen corre y entra al óvulo la mujer y viene la ovulación es el Espíritu Santo el que dirige el semen ya sea las cromosomas X o Y para que sean niño o niña y hace que se meta y el Espíritu Santo escoge si es niño o niña lo que vas a tener pero ahora la genética ha descubierto que ya se puede el semen congelar y a través de no sé qué procedimiento se puede separar para que haya selección de sexos y ahora tú puedes ir y encontrar en un tubo semenes con la cromosoma abundante X y ya sabes que puede ser niño o niña y tú escoges el sexo y nos convertimos en dioses y a lo mejor Dios no quería que tuvieras una niña quería que tuvieras un niño y violaste un principio de Dios dice la Biblia no seas sabio en tu propia opinión no es cierto en Proverbios 3 entonces bueno es que queremos un niño bueno Señor es lo que tú quieras porque a lo mejor este niño va a ser el más grande predicador de México el más grande misionero y a lo mejor guiados con otras emociones y porque en mi familia siempre fuimos niñas queremos niñas pero la opinión nosotros que después en el versículo 3 cuando Dios dice sea la luz la ciencia comprueba que la luz es la más básica de todas las formas de energía y la luz está íntimamente relacionada con todas las demás formas de energía Alberto Einstein declaró y aventó en el tapete del mundo científico la siguiente ecuación que es muy famosa todos se lo saben E igual a mc al cuadrado o sea c era igual a la velocidad de la luz entonces Einstein con esta fórmula relacionó que la energía estaba relacionada con la materia y en esta ecuación fue lo que les dijo al mundo científico la relación que existe entre la energía y entre la materia es absolutamente intrínseca esta ecuación de Einstein dividió el mundo científico y Einstein fue el científico más honesto que ha existido porque dijo todo es relativo en otras palabras en este universo en el cual nosotros vivimos no se puede decir yo he llegado a la realización de la conciencia por mi mismo o la química es verdad o las matemáticas es verdad Einstein dijo las matemáticas son relativas la química es relativa la ciencia es relativa todo relativo porque realmente vivimos un mundo relativo el único que es absoluto es Dios entonces la verdad tiene que ser encontrada en él y para que tú puedas encontrar y penetrar las verdades absolutas tienes que conocer a Jesucristo como tu señor y como tu salvador porque en Cristo están escondidos todos los secretos de la sabiduría ni en Einstein Cristo el Hijo el sustentador de todo lo que existe que Él es realmente el camino la verdad jugar quiero decirles a ustedes que observen el versículo 2 y el 3 abróchense los cinturones Génesis capítulo 1 con esto quiero acabar pero quiero que observen lo siguiente vean el orden en el versículo 2 y en el versículo 3 vean el versículo 2 en primer lugar la actividad del Espíritu Santo ¿correcto? vean el orden primero es el Espíritu Santo en segundo lugar en el versículo 3 encontramos y dijo Dios ahí encontramos la palabra de Dios ¿correcto? y también encontramos en el versículo 3 en tercer lugar la luz vean el orden el Espíritu la palabra y después la luz este es el mismo orden en la conversión el Espíritu Santo tiene en esta noche que comenzar a revolotear sobre tu entendimiento después el segundo orden es la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios y una vez que la palabra ha hecho su eh ahora es una es el mismo orden en la conversión dijo Cristo si el Espíritu Santo no los convenciera de pecado aunque les muestres todos los argumentos del mundo filosóficos y científicos no es la obra absoluta y total ciento por ciento del Espíritu de Dios Él es el Espíritu el que te convence de pecado es el Espíritu Santo el que te puede iluminar es el Espíritu Santo el que aplica mis palabras o las palabras de cualquier predicador que tenga el Espíritu para que tú nazcas de nuevo pero siempre el orden es el mismo Espíritu después la palabra de Dios y después la iluminación interior y en esta noche tú puedes ser iluminado porque yo le doy gracias a Dios que cada vez que este libro se abre el Espíritu de Dios se comienza a mover sobre la faz de tu vida comienza a moverse sobre la faz de tu pensamiento y aquí hay personas que llegaron desordenados y vacíos tinieblas en su mente unos rollos que traían unos pensamientos y en segundo lugar entras y el Espíritu Santo comenzó a moverse esta noche la palabra ha sido predicada y si tú recibes esta palabra amigo y amiga que nos visitas sea la luz por primera vez en tu corazón Cristo dijo yo soy la luz y cualquiera que no esté en mí estará en tinieblas ¿quieres ver la vida? ¿quieres comprender la razón de tu existencia? ¿quieres penetrar en el mundo intelectual de la Biblia científico y espiritual necesitas a Jesucristo? no permitas que en esta noche ni tu orgullo ni tampoco tu vanidad ni tu religiosidad te aparten del camino de ser iluminado despidámonos en oración Señor en esta noche te damos gracias por haber dejado estampado en el universo tu trinidad todo nos muestra tanto el espacio la materia como el tiempo nuestras vidas todo nos muestra la tripartidad la trinidad existe para que nosotros comprendamos que tú eres un Dios trino no son tres dioses es uno solo Jehová uno es pero la sustancia tuya y la diversidad en tu unidad se manifiesta en tres personas nosotros somos uno no podemos separar el alma del cuerpo porque el cuerpo sin el espíritu está muerto y hay gente en esta noche que está muerta espiritualmente Padre te damos gracias porque de la misma forma que trabajaste en la tierra y te moviste sobre las tinieblas y le diste vida y sacaste la luz de aquello donde no había orden y donde había vaciedad el mismo orden se repite en la conversión ahora Padre tu Espíritu Santo ya no está creando nuevos mundos ahora está creando nuevas criaturas él se sigue moviendo y revoloteando como el águila arriba de las personas y en esta noche tu Espíritu lo ha hecho y lo está haciendo ahora la persona tiene que saber que la vida está latente dentro de ella y que tiene que recibir la palabra tienes que reconocer que él es el Cristo el Hijo del Dios viviente que murió y pagó en esa cruz por nosotros y que con su muerte y su sangre pagó la deuda de pecado que tú tenías con Dios Cristo te ofrece la salvación en esta noche y él te pide que si tú la aceptas verás la luz por primera vez en tu vida ya no seguirás desorientado ni desorientada ya no andarás buscando con los gurús ni la dianética ni el control mental porque has llegado al final de tu búsqueda era Cristo a quien buscaba tu alma es Cristo el que puede saciar las necesidades más profundas de tu intelecto y de tu espíritu y él te ofrece en esta noche sus manos taladradas para que tú te arrepientes de tus pecados y le recibas por la fe en tu corazón no quisieran en este momento muchas personas recibirán Jesucristo por primera vez en sus vidas no importa que seas católico o mormono testigo de Jehová o protestante el cristianismo no es una religión ven a Cristo ven a un hombre en esta noche ven a la cruz no te invito a cambiar de religión te invito a que vengas a la cruz a que vengas a Cristo y encuentres que en él está la vida a que vengas a la cruz a la cruz a la cruz sin embargo la cruz a la cruz y con igual